¡Estás pecheando papi! ¡Estás pecheando! ¡No te muevas! Tutorial completado de Chess Siempre confieres en ti, jamás en mi vida no dudé Se pudre la boca Contra contra 4, acaba de llegar increíble, como te dice Una del show, le pega, lo tira, muere Muere también ¡Uy, Cody! ¡Cody! 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 ¡Sacando la cara, jugando solo! ¡Traiganle un equipo a Cody! ...teletransportación por parte de Infinity por la parte de atrás A ver si es que pueden hacer algo, van a ingresar Van en contra de todos, pero es lo que pegó ahí, mira Atención, que el diseño se va WayLotus Caben todos, caben 2, caben 3, caben 4 Ojito, que es Stral, quedan 4 con Villa todavía Y ahora se van a llegar al asesinato también El de Fugax Y esto va a ser asesinato ¡Cuádruple! ¡Cuádruple! ¡Esto podría ser la primera partida! ¡Lesa! ¡Lesa! ¡Lesa que más aplauda! ¡Lesa que más aplauda! ¡Con la R! ¡Es muy buena! ¡Lo que juega el pelado! ¿Dónde juega este pibe? ¡Tiene cargando su equipo! ¡Tiene cargando su equipo! ¡Son todos unos chotos de mierda! ¡Me la que hacen daño! ¡Bien, Solid! ¡Ya lo hiciste! ¡Lo hiciste muy bien, Negro! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está! ¡Tómate el palo de ahí! ¡Frenaste el varón! ¡Para esa pelota como yo! ¡Y se escapa! ¡Por favor, Solid! ¡Ay, lo agarré! ¡Ay, lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Hace lo imposible, Solid! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? ¡Gripex! ¡No te lo puedo creer, Solid Snake! ¡Perdóname! ...en el carril central podría ser que se termine gastando un destello por parte de Cody para salir de ahí la indición que cae también encima ¡Delesa! ¡A ver si pueden hacer algo! ¡No! ¡Puede ser nada en la topside! ¿Qué es esto, man? ¿Qué hace Solid? ¡Desde Cyberpunk 277! Ya estamos en una LLA a lo más estilo Cyberpunk te lo dije yo contrataron al que hace las películas de Transformers en la LLA ¿En serio? ¡Miren! ¡Miradlo! 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 Prefiero eso antes que... la lluvia de... Sí, sí, sí Igual qué lindo que se fue en Europa, amigo O sea, se rescataron Ah, no, bueno ¡No! ¡Bueno! Vamos a ver si el heraldo se puede llevar va a pegar, va a pegar, va a pegar va a pegar Va a pegar, pero no cae No cae, me parece que no cae la torre ¡Uuuu! ¿Cómo la calculamos, señoras y señores? Quedábamos como imbéciles de calle Sí, 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 sí ¡Pero quedamos como unos genios! ¡Man, man, 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 man! ¡Pueden ser correctas! Teóricamente son correctas ¡Ah! ¡No puedo! ¡Por la tarde no voy ansioso, bro! ¡Dale, papá! ¡No puede iniciar la pelea! ¡Dale, su chigrín! ¡Deja de tolear! No, ¿es bonita tu mamá? O sea, no la he visto nunca, en verdad Yo sí ¿Y? Ok, no empezamos a hablar de madre, focho, porque sale para atrás No, mi mamá igual es bonita Sí, 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 sí Sí, tu mamá está rica ¿Pero tú la has visto en persona? En foto Ah ¿Usa Photoshop? No, no sabe Ah, entonces está rica Sí ¡Una mierda! ¡¿Qué haces?! ¡Noooo! Alguien apretó el escape sin querer a ella Fui yo, gente, fui yo Fui yo que quería ver cuánto FPS me da LOL Pero bueno, te quiero así, Lelea Te quiero como te quiero, Lelea No pasa nada, no pasa nada Buwax, que está siendo campeado Pero por fin no se lo está comiendo Porque Buwax suele comérselo Los ganks Extra al gamingardo Buenardo Basta, Frosty No hables como los jóvenes Tenés 28 años Perdonardo Buwax, que se va calentito al camerín Porque es este Posuna Le queremos mandar un saludito también al editor de la LLA Aquí me editai esto y me poni LLA Cámbiate el polerón, por Ordinario No hay que verlo, wea Pero si lo... El editor lo cambia, el editor lo cambia El, el... El Pumapu, weón ¿Qué está pasando? El espermatozoide que estoy viendo No te muevas, Pochopu, weón ¿Qué es el espermatozoide? No te muevas, weón No te muevas Editor de la LLA Al de Zoom Ya, ahí está ¿Qué es ese? ¿Qué es ese gato, weón? Están cayendo todos Están cayendo todos Están cayendo todos Por parte Wailotus 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 Empieza ahí a planear Veo venir el barro Creo que le gritó la Madre Le picantean un poco Lo van a buscar Ojo a la cara de Acelerator Mira como le gritan Y le gritan la cara Mira, 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 mira No sé que le gritan ahora Acelerator Me gritan Me gusta, me gusta Tenemos Un GG Para Infinity Y nos vamos Al quinto juego Uy, weón Tan picante la final Weón Tan picante Es el momento Lo asegura el Zinsao El varón Uy, se metió Kodi mal Se metió Kodi mal Wailotus está con vida Y él está tanqueando de barbaridad Se va a morir Es el momento Se murió la rel también Aquí se pudre todo Acá se pudre todo Y se va a pudrir todo Y se va a pudrir todo Se va a armar el bardo No veo venir Y él hay que salir de ahí Se metió con todo Está pechando papi Está pechando Pecho frío Infinity Lo va a ganar Infinity Lo va a ganar Infinity Lo va a ganar Infinity Che v**o Valle a andar V**o No joder No joder Exterminio Exterminio Mateo Me quedo sin garganta Mira como le gritan Le está agregando Señoras y señores 38 minutos de partida Esto se acaba acá Esto va a ser victoria Para Infinity Esport Esto va a ser amigos míos GG Pase a World A tu casa con delivery Victoria para Infinity inte AUUUUUU-E-S Tutorial completado biches Siempre confieres cinco T whisper y decir jamás mi vida Lo dudé Ay dios que susto I'm running of the block Are somebody black people I'm the underdog Yeah I'm the underdog I'm the underdog Yeah I'm the underdog I'm ready for battle Anytime we go to war I'm ready for battle Anytime we go to war I'm the underdog, yeah, I'm the underdog I'm the underdog, yeah, I'm the underdog